La idea, no hay un slide de preguntas al final, entonces si tienen preguntas durante la presentación, nada más las van haciendo igual para que no se les olvide, no hay ningún problema. Ok, bueno, entonces, buenas tardes y bienvenidos a todos, pero muy especialmente a las personas que se nos unen desde afuera de CAP. Bueno, para nosotros de verdad es muy bonito ver que muchas de las cosas que estamos haciendo internamente dentro de la compañía, pues de alguna forma podemos retribuirles o compartir esa experiencia con ustedes. Entonces, bienvenidos. Bueno, vamos a ver, esta es la segunda vez que hago de hecho esta presentación. Bueno, la primera vez que la hice, por ahí me hicieron un comentario de que la palabra grooming, para empezar, ya no se está usando tanto, al menos en el mundo ágil. La razón, pareciera que grooming implica acoso en Londres, entonces por eso se ha dejado de usar, pero no he podido actualizarla en la presentación, entonces por aquello, hago ahí el disclaimer. Entonces, antes de comenzar, un segundo, voy a hablarles un poquito, tal vez para las personas que están hoy con nosotros por primera vez, digamos como de qué consiste Growth Acceleration Partners, que es más conocido como GAP, no es la marca de ropa, pero es la empresa para la que trabajamos, muchos de los que estamos acá. Bueno, pues básicamente GAP es una empresa de desarrollo de software a la medida, tiene su base en Austin, Texas, sin embargo, ahorita tenemos oficinas en varias partes en Latinoamérica. En Costa Rica tenemos tres locaciones, en la presentación dice cuatro, pero recientemente cerramos una porque estamos moviéndonos a otra oficina muy pronto, pero tenemos oficinas en Curriabat, en San Carlos, en Ciudad de Quesada, y en Costa Rica, perdón, en Colombia, tenemos una oficina en Medellín, y también tenemos una en Bogotá. Entonces, más bien ahí esa parte está un poquito desactualizada, pero GAP es una empresa que se dedica, como les mencioné, al desarrollo de software de muchos tipos de industrias. Fue fundada en 2007, entonces aproximadamente al día de hoy somos un poquito más de 200 empleados, como para que se den cuenta un poquito del tamaño de la empresa. y sí hemos trabajado como muy fuerte en el tema de qué nos diferencia como empresa y los valores que tenemos. Uno de ellos es ser ágil y dentro de la empresa nosotros tenemos un centro de excelencia para hacer investigación y ayudar a todas las personas que se nos unen en la empresa a mejorar cada día el conocimiento de metodologías ágiles, pero no únicamente como en la parte teórica, también mucho en lo que va a la parte del mindset. Entonces, pues esta presentación es un esfuerzo de ese grupo de personas que tratamos de ayudar a todos los que se nos unen en la compañía a que podamos entender realmente qué significa ser ágil. Bueno, voy a hablarles como un poquito, para los que no me conocen, mi nombre es Silvia Oconitrillo, tengo 33 años, de hecho tengo, este año cumplo 10 años de trabajar para la compañía, yo soy ingeniera en sistemas, tengo una maestría en gerencia de proyectos, sin embargo, me gusta mucho, como les mencioné, todos los temas en la parte de agilismo. Ahorita el puesto que tengo actualmente dentro de la compañía es directora de entrega y también, como les mencioné, estoy colaborando con el AYA COE o el Centro de Excelencia y bueno, tengo varias certificaciones por ahí del Scrum Alliance y ya más relacionado como a la vida personal y los hobbies, pues me gusta mucho hacer deporte, practico triatlón, hago maratones y me gusta mucho hacer yoga también y ahí les dejo mi correo por cualquier cuestión. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Antes de entrar a cuáles son los beneficios de tener Backlog Grooming, la idea de la charla de hoy es compartir con ustedes dos técnicas que dentro de la compañía hemos usado en diferentes proyectos que nos han permitido, por decirlo así, optimizar el ciclo de un proyecto que use una metodología ágil, mayoritariamente los proyectos dentro de Gap usan Scrum, no quiere decir que no hayan otros frameworks, pero queríamos compartirlos con ustedes porque a veces hemos visto que tal vez es uno de los temas con los que los equipos o tal vez alguien que está tratando de llevar a cabo el rol de Product Owner tiene un poco más de reto, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver dos técnicas. La primera se basa más cómo hacemos para encontrar ese primer epic cuando necesitamos comenzar un proyecto pero el cliente no tiene muy claro lo que quiere y la segunda es un poco ya más relacionada a lo que sí se llama Backlog Grooming que es tal vez una reunión que se tiene más a nivel de equipo cuando ya las cosas sí están un poco más claras pero necesitamos elaborar los User Stories de una forma correcta para poderlos ingresar ya en un Spring. Entonces, vamos a ver esas dos técnicas. Antes de hablar de las dos técnicas, sí les quería como nada más compartir cuáles son los beneficios de tener un Backlog Grooming adecuado o por decirlo así, usar estas técnicas ya sea en la parte del proceso en sí de un Spring o cuando un proyecto está por empezar. La cuestión es que son cosas que nos ayudan. La primera es evitarnos sorpresas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos requerimientos que están un poco más claros para el equipo es más fácil mitigar los riesgos de una forma diferente y también anticipar cosas que pueden suceder. La segunda es que, contrario a lo que muchas personas piensan, de que más bien es una cuestión que requiere tiempo porque para los que están en esta reunión si alguna vez han participado de un Backlog Grooming a veces se puede extender un poquito, inclusive más de dos horas, lo cual ya se vuelve muy cansado. Entonces, a veces las personas dicen, no, es otra reunión más, no tenemos chance. Démosle porque, digo, vamos a empezar el Spring y hay un montón de cosas que entregar. Pero contrario a ese pensamiento, el poder tener un Backlog Grooming efectivo nos permite, de nuevo, tener un requerimiento o un User Story de calidad que después nos va a ahorrar tiempo en preguntas, en dudas, en, qué sé yo, hilos de correos, etcétera, en un montón de cosas. Entonces, es algo que de verdad deberíamos pensar dos veces cuando vamos a tomar la decisión de, no, no hace falta, es otra reunión más, quitémosla. Porque a la larga, no a bien nos puede perjudicar. El otro beneficio de el Backlog Grooming es que sí o sí promueve la colaboración, no solamente entre el equipo, sino entre el equipo y el cliente, que al final es uno de los valores más importantes de lo que significa ser ágil. Hay muchos equipos que erróneamente consideran que la tarea de que un requerimiento o un User Story esté de forma correcta es solamente el Product Owner y no es así. Es un esfuerzo que debe hacerse entre ambas partes. Obviamente, si bien la mayor responsabilidad, porque la persona debería saber por dónde vamos y cuál es el rumbo, esa parte sí corresponde al Product Owner. Pero muchas veces, nosotros como miembros de equipo, como personas con conocimiento más técnico, inclusive podríamos aportar muchos beneficios para poder tener ese User Story o ese requerimiento en una forma óptima para empezar a trabajar. Entonces, tener Backlog Grooming promueve la colaboración. Otra ventaja es que nos permite tener una mejor visión de qué es lo que viene o tener visibilidad de qué hay más allá, ¿verdad? Que a veces es importante porque, de nuevo, nos ayuda a anticipar otros riesgos o cosas que podríamos toparnos en el camino. Y la otra cuestión es que yo esto lo llamo Evita el teléfono Chocho. En Costa Rica le llamamos teléfono Chocho a cuando se crean muchas versiones de una sola cosa y al final no estamos seguros de cómo es o cuál es la versión real. Entonces, creo que el Backlog Grooming ayuda también a evitar eso por ahí. También este término es usado mucho no en la parte tecnológica, sino que más a nivel social, como en la parte de un chisme, ¿verdad? Entonces, cuando hago la analogía de teléfono Chocho, me refiero a que, por ejemplo, si no tenemos un Backlog Grooming y a veces alguien en el equipo tiene preguntas sobre algún requerimiento, en el mejor de los casos, pues esa persona le va a consultar al Product Owner o al Scrum Master o a alguien más que sepa, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones se comete el error de que solamente esa persona se informó del pedazo de información que faltaba para que ese requerimiento estuviera en un estado óptimo y el resto de personas en el equipo no lo hicieron. Entonces, el hecho de que tengamos un Backlog Grooming efectivo evita eso, porque si bien el equipo es parte de esa reunión, y ojo, no estoy diciendo que siempre entonces todo el equipo tiene que ser parte de la reunión, pero nos podemos donar. Y ahí van a haber reglas definidas donde nosotros necesitamos asegurarnos de que lo que sea que hayamos clarificado quede explícito en el requerimiento, que es el que todo el mundo va a tener acceso cuando empieza a trabajar dentro de un Sprint. Entonces, me refiero más como en ese aspecto. Y bueno, entonces, vamos a empezar con la primera técnica que ya les mencioné. Es más que todo cómo hacemos para tratar de obtener o saber cuál es ese primer epic cuando las cosas no están muy claras. Entonces, aquí yo les quería preguntar. Digamos, les ha tocado empezar un proyecto desde cero donde tal vez los únicos requerimientos que tienen en ese momento es un garabato en alguna presentación de PowerPoint o inclusive un screenshot de una foto que el cliente tomó de un dibujo que hizo en un cuadernito y de ahí les explicó que era lo que quería. No sé si les ha pasado eso, pero entonces quería preguntarles si les ha pasado algo similar que lo mencionemos acá. ¿Alguien tiene alguna experiencia similar? ¿O siempre les dan todo ya completito y todo súper bonito para empezar y ya todo viene súper claro en los User Stories? ¿Qué les ha tocado? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diana y desde mi experiencia sí les quiero comentar que sí he tenido esta situación en repetidas ocasiones. A veces partimos simplemente de un bosquejo, un dibujo en donde se tiene una idea muy global de lo que se quiere pero no se tiene un nivel de detalle específico. Ajá. Bueno, inclusive se les puede decir bueno, cuéguensela de ahí porque por sí como ustedes son ágiles no necesitamos requerimientos. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces cuesta un poco de agarrarse desde ahí. ¿Alguien más? Bueno, entonces, sí, como les comentaba, ¿verdad? alguien puede decir, no, pero es que por sí ágil es preferir la colaboración con la documentación o algo así, entonces con esto se la pueden jugar o pueden empezar. Pero de verdad a veces es muy difícil y no significa textual un extremo o el otro, ¿verdad? Entonces, esta técnica creo que les va a ayudar qué podrían hacer cuando tienen una situación así. La técnica se llama Feature Mining. Esta técnica la, bueno, pues no sé si la inventó pero al menos de ahí la escuché de un señor que se llama Richard Lawrence, de hecho es el cofundador de una empresa que se llama Agile for All, tiene muchos entrenamientos en internet y pues yo la vi muy, o al menos a mí me ha servido bastante, entonces quería compartirla hoy con ustedes. ¿Qué es el Feature Mining? Es básicamente una técnica para tomar esa primer grande idea que nos genere valor y a la vez mitigación del riesgo y también nos permita aprender para que a partir de ese aprendizaje nosotros o nos sirva como guía como para decir ok, vamos por aquí, esto es lo siguiente que debemos hacer. Eso muchas veces los clientes no lo tienen claro. Si ellos no lo tienen claro mucho menos nosotros porque nosotros asumimos y en la mayoría de los casos así es, ellos son los expertos en la industria o en el negocio en el que se desenvuelven, ¿verdad? Entonces Future Mining es una técnica que yo creo que les ayuda a ellos a acomodar un poco esos pensamientos para nosotros saber por dónde debemos empezar, cuando ellos no están seguros porque normalmente ellos tienen un montón de cosas y de ideas y quieren todo, ¿verdad? Entonces esto lo que hace es como es una guía para nosotros ayudarles a ellos a definir esa primer grande idea. Puede funcionar para personas que estén por empezar un nuevo negocio, un producto nuevo o un proyecto. en el caso nuestro pues la mayoría de los casos es en el caso para empezar un proyecto, ¿verdad? Donde ocupamos cuál es la primera funcionalidad que debemos poner en este sistema o en este software. Entonces como les mencionaba es una técnica que está diseñada para obtener esa primer grande idea o dos pero pueden ser digamos también esos epics. lo que llamamos esos epics inclusive nos puede ayudar también para empezar a montar un roadmap. Eso se va a llamar mínimo markable feature. ¿Qué significa un MMF? Les voy a explicar con una analogía porque tal vez es la forma más fácil y simple de entender. Cuando ustedes tienen un dolor de estómago o un dolor de cabeza y van al doctor y el doctor les manda una receta o una prescripción tomen tal medicamento pero aparte de eso les asesinan una dosis. ¿Qué pasa si ustedes no sé digamos en el caso de un dolor de cabeza les mandaron a tomar Tylenol van a la farmacia compran el vasito con las pastillas y se lo toman todo? Pues obviamente probablemente si tenían un dolor de cabeza terminen en el hospital con una intoxicación terrible o con un daño un poco más grave a los riñones o al hígado o algo pero si nosotros nos tomamos todo el vasito hay efectos secundarios entonces para eso es que el doctor receta esa dosis que es equivalente a lo que significa un MMF entonces es la cantidad mínima que nosotros necesitamos en el caso de un proyecto para generar valor y que nos genere un impacto y aparte nos permita conocer feedback sobre esa funcionalidad que vamos a poner en el producto para luego saber qué sigue si nos tomamos solamente las dos pastillitas que nos recetó el doctor pues eso es lo que nosotros al final queremos que se nos quite el dolor de cabeza porque no queremos terminar en el hospital con una cosa más seria entonces tal vez esa es la analogía más fácil para entender qué significa un MMF es esa cantidad mínima de funcionalidad que podemos poner en un sistema o producto que nos va a generar valor desde el sprint 0 o desde el primer mes que empecemos un proyecto si queda claro bueno cualquier cosa me avisan entonces lo voy a explicar por pasos el primer paso para empezar a aplicar la técnica es tener a la gente correcta en el lugar correcto aquí esto de verdad puede hacerse remoto obviamente ideal sería que estuviera presencial pero de hecho la mayoría de las veces que yo lo he hecho lo he hecho remoto me ha funcionado bien porque los clientes normalmente siempre están en Estados Unidos nosotros estamos en Costa Rica o tenemos gente en Colombia o lo que sea entonces puede funcionar de diferentes formas lo importante es que en la reunión ustedes aseguren que tenga la gente correcta ¿a qué me refiero con eso? vamos a ocupar personas que entiendan la perspectiva del negocio o de la industria para la cual se va a desarrollar el proyecto o el software o el producto y también vamos a ocupar personas del lado técnico que nos puedan dar una noción o una idea de qué tan grande se puede volver ese future si es un equipo que ya ha estado trabajando junto por varios tiempo probablemente las personas del lado técnico también ya conozcan un poco de la parte del negocio y tengan ideas importantes que aportar en esa perspectiva pero ocupamos esa combinación ok el segundo paso es ponerle un nombre a lo que sea que sea la idea que el cliente tiene asegurarse que cuando le ponemos un nombre a esa funcionalidad rápidamente cualquier persona en el equipo tiene una noción de qué estamos hablando esto pasa porque a veces nos ha pasado digamos que el equipo entiende una funcionalidad con un nombre y no sé un ejemplo puede ser algo que involucre equipos entonces el equipo lo puede conocer como teams pero el cliente lo puede conocer como grupos y yo sé que no es una gran diferencia entre una cosa y la otra pero cuando le vamos agregando complejidad es mejor asegurarse que lo que sea que lo vayamos a poner el nombre la funcionalidad todos entendamos exactamente la misma cosa este probablemente es el paso más fácil porque normalmente ya está implícito ahí antes de que empecemos a hacer la reunión o lo que sea normalmente ya tiene un nombre y ya todos sabemos qué es pero por aquello asegurarnos de que cuando lo nombremos todo el mundo entienda exactamente de qué estamos hablando que no entiendan unos qué es una funcionalidad y otros otra ahora el tercer paso es hacer listas y vamos a hacer brainstorming sobre esas listas son cuatro la primera es la lista del valor aquí juega un papel muy importante las personas que tienen la perspectiva del negocio pero como mencioné si el equipo lleva trabajando junto varios tiempos la gente técnica podría aportar buenas ideas acá también entonces la persona que sea que esté facilitando la reunión va a hacer diferentes preguntas obviamente la más lógica es cuál es el valor de hacer lo que sea que le hayamos puesto el nombre que probablemente ya sea una funcionalidad cuál es el valor que le va a generar a usted verdad a veces el cliente no tiene como una respuesta muy concisa cuando hacemos esa pregunta entonces están estas otras adicionales que podemos hacer para ir aterrizando un poco más la idea preguntarles por qué vale la pena hacer esto qué usted va a obtener a cambio si su aplicación tiene esto qué obtiene usted a cambio muchas veces puede ser más dinero otras veces puede ser no voy a ahorrar tiempo otras veces puede ser inclusive simplemente me va a permitir reducir costos y la otra pregunta es si hacemos esto qué van a obtener sus clientes de esto verdad cómo esto hace que a usted le genere dinero entonces ya al responder esas otras preguntas lo que sea que las personas vayan diciendo es anotarlo en esa lista todo por más tonto que parezca anótenlo ahí porque probablemente son todas las cosas o las razones de por qué es tan importante o no tan importante hacerlo pero anótenlo la segunda lista ok voy a explicarles un ejemplo que hicimos de hecho en un proyecto es un proyecto en la industria de education es un proyecto que para empezar y darles un poquito de contexto se hizo hace aproximadamente ocho años y se hizo en una tecnología que al día de hoy ya no es soportada se hizo en flex no sé si recuerdan y qué pasó bueno y pues obviamente el cliente nos buscó como compañía porque ocupan hacer el producto en una tecnología nueva porque al día de hoy tienen cualquier cantidad de problemas con soporte de la aplicación digamos en cross browsing como la tecnología ya no es soportada pues hay demasiados defectos que la aplicación al día de hoy tiene y porque los browsers ya no soportan más eso entonces y pues ellos quieren rehacer la aplicación pero obviamente aprovechando que la vamos a rehacer se han dado cuenta de muchas cositas que le podrían agregar que no tiene el día de hoy entonces es un rewrite completo de la aplicación más un poco de funcionalidad nueva que esa es la parte que ellos todavía no tenían como muy claro al día de hoy esta aplicación no tiene un modelo que le permita a los clientes de ellos y aquí ahorita sus principales clientes son por decirlo así escuelas o directores de escuelas en Estados Unidos entonces cuando la escuela quiere usar el sistema de ellos es un sistema que usan para recomendarle lecciones a los maestros o profesores de esas escuelas para que trabajen con personas o chicos que tienen problemas de comportamiento esa es como en sí la idea básica de la aplicación entonces al día de hoy sus principales clientes son directores de escuelas ellos han tenido a través de los años o han aprendido que por ejemplo si hay un profesor que individualmente ha escuchado sobre los beneficios que trae usar la aplicación por el respaldo digamos que tiene con chicos que se yo han tenido salieron recientemente de la cárcel o alguna cosa así si quieren usar la aplicación no pueden porque a no ser que la escuela para la que trabajen adquiere la aplicación no hay una forma de que un profesor como un ente individual la obtenga entonces es una cuestión que ellos han les han preguntado durante bastante tiempo y esa es una nueva digamos que funcionalidad o capacidad que querían agregar a la aplicación aprovechando que se iba a hacer el regret ellos querían captar un nuevo segmento de clientes que no tenían a ese momento ¿cuál era la cuestión aquí? que entonces bueno actualmente si una escuela quería usar la aplicación tienen que llamar al cliente y decirle créeme por favor una cuenta porque no tienen un proceso de sign up directamente en línea que les permita hacer eso todo es manual o lo tienen que hacer el admin digamos desde otra aplicación que hay pero no es como que yo soy director de una escuela voy y quiero comprar el servicio no esa parte no existía entonces eso era otra cosa que también ellos querían agregar obviamente eso ya era todo un modelo de licenciamiento así fue como se le llamó a esa idea new licensing model pero entonces había que hacer toda la parte de el e-commerce porque eso tampoco lo tenían si la escuela compraba la aplicación tenían que generar un purchase request manual hacer un depósito en una cuenta bancaria enviar el comprobante y luego entonces ya en este caso la empresa que era el dueño del producto les habilitaba las cuentas en la aplicación entonces era un proceso totalmente caótico porque imagínense tener no sé si tenían mil escuelas estarle dando mantenimiento a eso no había algo automatizado para tener esa parte y bueno pues eso generaba muchos ad hoc requests porque entonces si se unía un profesor nuevo a la escuela ya la escuela tenía la cuenta si es que ocupo que me habilite una cuenta nueva porque ahora tengo un profesor nuevo entonces era una cuestión caótica entonces cuando uno pregunta cuál es el valor de agregar el nuevo modelo de licenciamiento y pues estaba muy claro les iba a permitir tener acceso a un nuevo segmento de clientes porque ahorita solo le podían vender a escuelas como tal pero no a profesores y obviamente les iba a ahorrar mucho tiempo en la parte de manejo de crear usuarios manualmente y la otra parte entonces es el tamaño aquí es donde tomamos mucho en cuenta la opinión de las personas técnicas que tengamos en la reunión eso puede ser el técnica lead o quien sea que sea un arquitecto pueden ser varios entonces aquí la principal pregunta es ¿qué hace que esto sea tan grande? ¿por qué terminar un modelo de licenciamiento no lo vamos a poder hacer en un sprint o en dos sprints? estamos hablando de semanas estamos hablando de meses estamos hablando de años ¿qué tan grande es esto? y aunque parezca ridículo o sea si son años son años ¿verdad? pero es es anotar digamos todo ¿cuál es la razón de por qué esto no se puede terminar en una tarde? y la gente probablemente se ría cuando se haga esa pregunta o sea es que es obvio o sea es un modelo de licenciamiento pero tienen que preguntarlo porque tienen que anotar todo inclusive puede ser que la gente del negocio diga ay no pero es que me parece que eso es cuestión de meses entonces aquí es donde el argumento técnico tiene mucho peso entonces aquí tienen que también tomar muy en cuenta esa perspectiva mayoritariamente la técnica y volviendo al ejemplo cuando preguntamos esto bueno pues ¿por qué era tan grande? y es que son cinco tipos de licencias nuevas que había que hacer aparte había que integrar a la aplicación toda la parte de e-commerce porque no tenía nada para que los pagos ahora pudieran hacerse directamente desde la aplicación y no tuvieran que contactar al cliente y decirles sí es que quiero su producto este es el depósito y después toda la cuestión manual ¿verdad? ¿qué pasaba? que como era una aplicación en la cual ellos querían aparte de agregar nuevas funcionalidades especialmente esta obviamente ellos iban a querer migrar a los usuarios entonces muchas de las cosas que se iban a pedir probablemente en el proceso o lo que sea tipos no hacían match con los usuarios existentes de ese momento entonces eso era una cosa que había que tener cuidado porque probablemente iba a requerir la construcción de scripts para que la migración no se volviera un caos y no quedaran datos ahí sucios y que todo se pudiera migrar de una forma correcta aparte querían poner notificaciones y bueno como ya lo mencioné solamente la parte de migrar a los usuarios de la vieja plataforma a la nueva probablemente eso ya era suficientemente grande así solito ¿cuáles eran los riesgos? y bueno de esa ya mencioné varios pero entonces aquí ustedes pueden preguntar ¿cuáles son todas las cosas que puede hacer que esto no funcione? volviendo al ejemplo si no teníamos claro ¿cuál era el workflow de cada tipo de licencia? pues obviamente se iba a hacer un problema a ese momento la aplicación que estaba actualmente tenía serios problemas de performance de nuevo porque estaba hecho en una tecnología que ya no era soportada más entonces y pues era un riesgo ¿verdad? que siguiéramos teniendo problemas de performance y la otra cosa es que no pudiéramos manejar de una forma eficiente todas las diferencias que iban a haber en el proceso de migración de los usuarios que ya existían en la vieja plataforma la nueva la última es lista se llama uncertainty esto se puede parecer mucho a la de riesgos y no importa cuando ustedes pregunten ¿cuál es la incertidumbre que tiene esta funcionalidad? es básicamente pues ustedes dirán ¡y! pues es que es muy parecido a los riesgos es más si ustedes sienten que están poniendo cosas acá que ya pusieron en la lista de los riesgos no importa anótenlos pero tal vez es más fácil si lo pregunten desde este punto de vista háganse esta otra pregunta si empezáramos esta funcionalidad al día de hoy ¿cuáles son todas las preguntas que ahorita no tenemos respuesta? entonces inclusive pueden poner las preguntas que tienen y eso entonces al vez ayuda como un poquito a clarificar más la diferencia entre riesgos y incertidumbre y de nuevo no importa si son duplicados lo importante es que puedan poner en esas listas la mayor cantidad de cosas para que puedan tomar más perspectivas en cuenta entonces volviendo al ejemplo preguntas que teníamos en ese momento nosotros no sabíamos si cuando implementamos la parte de e-commerce aparte de eso nos íbamos a tener que encargar de pagos recurrentes mes a mes eso era una cosa que el cliente todavía no tenía claro para los nuevos tipos de licencias que al día de hoy no existían ¿verdad? y obviamente no sabíamos si iba a haber un problema de performance en ese momento no sabíamos cuál era el bottleneck ¿verdad? de la aplicación entonces ese es el tercer paso una vez que ustedes hicieron todo ese brainstorming sobre las cuatro listas van a filtrar esas listas y para eso entonces vuelven a hacer otro round de preguntas sobre cada lista entonces en la primera ustedes pueden preguntar de todas las cosas que agregamos aquí que en teoría nos generan valor cuál es la que si del todo no se hace hace que todas las demás cosas que pusimos aquí sean irrelevantes entonces eso a veces ayuda a dar como visibilidad de ah no definitivamente es esto ojo esto puede parecer sencillo cuando tienen poquitas personas en esa reunión pero si tienen muchas personas del lado de negocio muchas personas de la parte técnica es probable que ocupen otras técnicas de facilitación para inclusive votar porque si no pueden empezar a discutir no es que yo creo que es esta no yo creo que es esta otra y ahí se les puede ir toda la vida ¿verdad? entonces una técnica de facilitación que podrían usar ahí en el caso de que tengan muchas personas es que pueden asignarle tres votos a cada persona que esté en esa reunión y sobre todo los ítems que hayan puesto en la lista de valor ustedes les dicen pueden usar los tres votos en una misma cosa o pueden distribuirlo entre todas las cosas que agregamos en la lista de valor ellos deciden y bueno al final es una técnica de facilitación que pueden usar para hacerlo por consenso en el caso de que tengan muchas personas y les esté costando ponerse de acuerdo cuál es la cosa que si no hacen hace que el resto no valga la pena y con las de el tamaño pueden preguntarse bueno empezar bueno cuál es la que menos toma tiempo de todas las cosas que notamos acá ¿verdad? en la parte del riesgo cuál es el riesgo que más nos asusta y en la parte de la incertidumbre cuál es la pregunta a la que definitivamente si queremos obtener la respuesta porque no podemos vivir no podemos vivir con esa incertidumbre digamos son preguntas que pueden hacer para para aterrizar de todas las cosas que pusieron en cada en cada lista más o menos filtrarla filtrarlas y bueno una vez que tienen esas listas filtradas entonces ya ahí ustedes probablemente tienen su primer epic y a partir de ahí es más fácil dividir eso en user stories volviendo al ejemplo que les estoy poniendo de este proyecto que era un nuevo modelo de licenciamiento al final se decidió por lo siguiente de los cinco tipos de licencias había una que definitivamente les iba a permitir enfocarse en un segmento de usuarios que ellos no tenían que eran esos profesores individuales que no necesariamente estaban en una escuela que ya tenía el producto pero ellos querían usarlo entonces este era muy sencillo porque como era un tipo de usuario que no existía en la vieja plataforma no teníamos que preocuparnos por el asunto de migración porque eran usuarios nuevos entonces pues eso nada más se iba a empezar a usar cuando el producto ya tuviera esa nueva funcionalidad la otra cosa es que como era una versión más pequeñita el cliente sí sabía que eso iba a ser una versión freemium o gratis entonces no ocupábamos ¿cómo se llama? que ellos pagaran por eso y con eso entonces no ocupábamos hacer toda la parte de e-commerce que la aplicación tampoco la tenía y lo único que ocupábamos hacer era un sign up una página de sign up que pudiera captar a los usuarios individualmente listo y así de todos los cinco tipos de licencias que en ese momento el cliente tenía se filtró a ese punto de que ok no hagamos todas al mismo tiempo pero enfoquémonos en esta ¿qué pasaba? bueno pues ya eso tener poder tener un nuevo segmento de usuarios que al momento al día de hoy no tenían y pues era algo de lo que ellos también iban a poder aprender porque probablemente entonces les iban a indicar ok para un profesor estas son funcionalidades que se pueden ajustar o que o que podríamos agregar y pues les permitía captar ese segmento que que no tenían en ese momento entonces en resumen hacer únicamente en ese momento ese tipo de licencia mitigaban riesgos porque estaba toda la parte de la migración y todo lo que podía pasar por eso les permitía aprender de eso porque podían contactar a los profesores y preguntarles cómo les está yendo con la aplicación y y ver si les está gustando o no y bueno pues no requería la parte de migración que probablemente era una de las cosas que más grande hacía la la agregar toda la funcionalidad completa y ese es el ejemplo ¿queda claro? ¿sí? ¿más o menos? por mi lado queda claro ha sido muy específico gracias ok entonces esa es la técnica para tal vez obtener ese primer EPIC esta es la segunda técnica es una técnica que se usa a nivel de un equipo ya en un proyecto de hecho y tal vez aquí el problema no es que si no sabemos cuáles son los EPICs que siguen sino y pues es básicamente una buena práctica que este equipo está haciendo y les ayuda a asegurarse de que los los user stories estén en un buen estado para poder ser empezar para poder ser ingresados a un sprint y trabajarse se llama las cuatro R mágicas se llama cuatro R mágicas porque tiene cuatro estados y cada estado empieza con la letra R el primero se llama así business perdón robo se llama así entonces lo que les voy a hacer es como explicar y darles un ejemplo de cómo se veía un user story en cada etapa pero antes de esto hay cuatro reglas que el equipo aplica digamos y esto sí es una sesión de backlog grooming que tienen tiene que suceder una vez por semana es un equipo que está usándolo obviamente tienen sprints de dos semanas normalmente la gente dice no y pero es que el backlog grooming puede suceder solamente una vez en cada sprint pero ellos lo ajustaron entonces en lugar de tener un backlog grooming por cada sprint que dure dos o tres horas para ellos una regla es tenemos un backlog grooming cada semana y no puede durar más de una hora entonces al final en lugar de tener una reunión de dos horas en una sola sentada pues se sientan dos veces por cada sprint pero solamente una hora esa es una regla que el equipo puso la otra regla es que el product owner debe participar lo más que se pueda de la reunión y no quiere decir que sea indispensable ellos han logrado hacerlo sin que el PO si el PO en caso en un caso específico no puede asistir pero en la mayoría de las veces sería ideal que vaya por supuesto la otra regla es que de las preguntas que se vayan a agregar en esa reunión para la siguiente el PO tiene que asegurarse que todas las preguntas que el equipo hizo estén respondidas para la siguiente sesión y y la otra es como digamos que pueden irse rotando los miembros del equipo no necesariamente ocupan ir todos siempre a todas las reuniones pero podían rotarse pero esas son cosas que el equipo decidió entonces el primer estado de un requerimiento con esta técnica se llama RO básicamente es un placeholder en ese momento es únicamente cuando tal vez el product owner está poniendo así viendo brainstorming de qué user stories pueden venir pero pone nada más como el nombre ni siquiera ha agregado detalles adicionales en ese momento y probablemente tiene nada más una oración o dos la otra cuestión es que por lo menos le permite con ese nombre que el product owner haya puesto conocer a él más o menos de qué va a tratar para la próxima vez refinar un poco más entonces cuando están en este estado nada pasa esto solamente lo ve el product owner esto todavía no llega al equipo una vez que el product owner se sentó y le agregó un poco más de detalles el estado siguiente se llama refine pero de momento este que están viendo aquí digamos que es un ejemplo de cómo podría verse un user story que esté en este estado únicamente tiene el nombre acá digamos que se llama profile information no tiene nada más cuando el product owner viene y ya le agrega un poco de información adicional pasa al siguiente estado que se llama refine entonces aquí es cuando el product owner ya viene le agrega bueno el título la descripción el acceptance criteria etcétera los user stories que estén en este estado son los que entran al backlog grooming si son los que se hablan en ese momento para que el equipo bueno pues lo explican y para que el equipo haga las preguntas que tiene al respecto así se ve un user story en estado de refine entonces puede ser que ya se pusieron preguntas ¿verdad? porque ok a pesar de que ya tenía la descripción y el detalle agregado esas eran preguntas que el equipo tenía sobre el profile information no sabían cuáles campos tenía que tener el formulario de perfil y no sabían si eso iba a aplicar para todos los roles que se yo que existieran en la aplicación durante la reunión una vez que esto se discutió entonces se mueve a un estado que se llama review que es el siguiente estado cuando se explicó el user story y se asignó a un dev y a un cuá ojo esto no quiere decir que son las personas que lo van a hacer hasta este punto ese user story aún no necesariamente va a ser trabajado en el sprint como tal entonces cuando cambia el estado de review lo que ellos hacen es que de la reunión ok hay una persona dos personas del equipo que se van a encargar de en esa semana que viene analizar y ver si hay más preguntas o escenarios que quedaron por fuera que no se pudieron solventar en el grooming entonces la revisan probablemente la siguiente semana pero la idea es que ellos puedan durante esa semana preguntarle al product owner lo que no se vio en esa reunión inclusive agregarle las tareas y para la siguiente reunión si ya el user story está lo suficientemente claro el dev o el cuá inclusive pueden explicarle esa historia al resto del equipo si ya no hay más preguntas ese user story se mueve a un estado de ready y esas que están en estado de ready son los únicos user stories que pueden empezarse a trabajar como tal en un sprint así se ve un user story que ya que ya está en la parte de review entonces como ven ya las preguntas que estaban acá fueron respondidas por el product owner ya agregó cuáles son los campos que se necesitan cuáles van a ser opcionales cuáles van a ser requeridos aquí por ejemplo el cuá probablemente entonces ya teniendo un mejor entendimiento del user story agregó cuáles van a ser los pasos para reproducir ese escenario o ese flujo y y se crearon las tareas y subtareas entonces esto entra al sprint y ya el user story está ready ya las preguntas y las clarificaciones están listas tienen la acceptance criteria lo suficiente para empezar a desarrollar y hacer pruebas al respecto se incluyó al planning y digamos este proceso hace que entonces las personas o el equipo tengan tal vez como un mejor entendimiento de cuál es el esfuerzo porque lo revisaron varias personas y como ya ellos han tenido previamente que agregar las tareas probablemente el equipo entonces de nuevo tenga una buena noción de cuál es el tamaño de ese user story y entonces asignar los puntos sean más fáciles y bueno así se ve ya es básicamente lo mismo que el anterior lo que pasa es que cambia cambia el status así ya se puede ingresar al sprint y esa es la técnica la segunda técnica esas cosas tal vez en la presentación se ve como muy fácil de hacer pero requieren práctica y siempre aprende uno algo nuevo especialmente con la primer técnica siempre aprende uno algo nuevo a veces tal vez he tenido digamos como experiencias donde poner las listas y todo como que distrae al cliente pero es que eso es dependiendo entonces tienen que probar varias veces a veces simplemente de una llamada trato de hacer todas las preguntas que sugiere la técnica la grabo o tomo notas y luego yo trato de armar un borrador con las cosas que el cliente mencionó de lo que iría en cada lista y ya tener una reunión con ellos en la parte de ok refinemos es más un poco más sencillo pero pueden probarlo o sea es que no es como una receta de verdad tienen que practicar muchas veces y la otra tipo si les sirve para sus equipos y también es otra técnica que queríamos compartir porque si ha sido como muy efectiva en varios de los proyectos que tenemos en este momento entonces no sé si tienen preguntas ¿no ha estado todo claro? ¿sí? yo creo que sí tampoco hay nada en el chat de pronto sí me gustaría hacer como pregunta comentario y es respecto a la actitud de los team members en la grooming en la segunda parte de la que nos hablabas de siento y de acuerdo a la experiencia puedo decir que es súper importante la actitud de los team members para que estos groomings sean efectivas y no se conviertan en como lo mencionabas o una pérdida de tiempo o algo de este tipo ¿tienes de pronto alguna recomendación ahí al respecto? vamos a ver tienen no es algo que tal vez vaya a funcionar para todos los equipos de hecho es muy difícil empezando porque conseguir un Product Owner que sea súper eficiente que esté lo suficientemente involucrado ¿verdad? entonces tal vez esa es una cuestión tal vez no relacionada tanto a la actitud del equipo pero para asegurarse de si me va a funcionar o no la técnica ¿verdad? tiene que tener un Product Owner involucrado que no siempre es el caso a veces muchas veces están muy ocupados en cuestión a lo de la parte del equipo yo recomendaría hacerlo como un al inicio como un experimento o un prototipo porque siempre vamos a encontrar detractores desde el primer momento ¿verdad? que probablemente hayan que decir no es que yo no estoy de acuerdo con eso no me parece que estar todos en participar del grooming sea algo que nos vaya a funcionar entonces tal vez tratar de venderlo como por el lado de probemos puede ser que no funcione pero probemos ¿de acuerdo? vamos a hacerlo por este tiempo y tal vez a veces ahí sea una forma de llegarles a los que todavía no están tan convencidos ¿algo más? ¿no? bueno entonces chicos muchas gracias eso ha sido por hoy esperamos que de verdad les haya les haya funcionado vamos a tratar de también ir variando un poquito la 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 categoría de los temas el de hoy fue tal vez un poquito para orientar a personas que no necesariamente son product owners pero tal vez a veces están tienen a cargo un equipo y necesitan ayudar o dar soporte en esta parte y tal vez conocer un poquito de esas técnicas les ayuda un montón ¿verdad? pero ahí vamos a ir viendo si igual tienen algún tema que les gustaría saber déjenos saber para nosotros ir tomando nota de todo eso y bueno eso sería entonces muchas gracias vale muchas gracias